Ante último renglón. Primera palabra. Si damos también la variedad similar a lo que nos había enseñado en Mara anteriormente. Y así también tiene la mezcla de simcha, que esto significa traer el corban de la misión 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 de la misión. Todos tienen esta obligación. A excepción del sordo que sí puede hablar y a excepción del mudo que puede oír. Que estos dos están eximidos de la misión de Alián a Regen y mostrarse en el Betamigdash dentro de la azara. Y a pesar que tanto el sordo como el mudo está cheat in la misión de la misión de la misión de la misión de Rия. Y tienen así la obligación de traer el corban descendida. y esto si tenemos que explicarlo para que se entienda correctamente, ellos van a tener que llevar el Corban el Shalmé Simchá entonces inefectiblemente se entiende que tendrían que ir al Betamidash entonces en qué sentido tiene que decir que ellos están en Peturim de presentarse en el Betamidash si igualmente ellos tienen que ir al Betamidash para llevar el Shalmé Simchá tenemos dos maneras de explicar esto muy sencillas número uno, la Mitzvah de Ariya no es solamente hacer acto de presencia en el Betamidash sino es también llevar un Corban tiene que presentarse con un Corban en sus manos entonces este hombre si bien nosotros podríamos decir que tiene que presentarse para llevar el Shalmé Simchá que es un Corban que se lo consume estaría exento de llevar el Corban que es íntegramente para poner este sería una primer diferencia que incluso que él va no lleva dos Corban llevaría uno solo pero hay una diferencia aún mayor la persona puede cumplir con la Mitzvah del Shalmé Simchá incluso sin acercarse al Betamidash uno puede uno puede enviar el Corban a que se lo hagan por él y ahora el hecho de comer el Corban no exige que se esté dentro del Betamidash el Corban está al nivel del Corban llamado Kadashín Calmin un Corban con una Kedushá relativamente liviana y se la puede comer en todo el Yerushalayim por lo tanto él este mudo o este sordo se puede acercar al Yerushalayim enviar desde ahí con alguna persona su Corban al Betamidash y luego le traen la carne y él la consume en Yerushalayim sin siquiera presentarse en el Betamidash y esto es lo que nos está diciendo aquí la veridad que si bien ellos están beturim de reyah están obligados a la mitzvah de simcha en cambio quienes lo hablen un sordo mudo ni Oshe ni habla besote becatva lo mismo un loco o un niño beturim af min el simcha ellos están eximidos incluso del Shalme simcha o el ufturim mikon mitzvot amurot batorah o sea que ellos en sí mismos están eximidos de todas las mitzvot que figuran en la Torah ellos están exentos de cualquier mitzvah de la Torah al ser que no tienen capacidad mental suficientemente desarrollada para aceptar las obligaciones que impone la Torah pregunta ahora así la Gemara ¿cuál es la diferencia entre el corban o la mitzvah de reyá o la mitzvah de simcha que para reyá decimos que están beturim y para simcha están hayabim que cambia claramente quien es sordo o quien es solamente mudo si tienen mayor capacidad de comunicación y comprensión y si al ser que son personas con suficiente capacidad intelectual para aceptar la hayabim de simcha porque nos eximimos de la mitzvah de reyá o te esta la Gemara la niña reyá la niña de simcha de maja de la en el medio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Cuando termina el cabo de siete años en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, frente a todo el público. Y aprendemos, uno de nosotros, que el sordo y el mudo están en Peturín de la Mitzvah de para poder aprender de ahí a la Mitzvah de Reía, que también aquí está en Peturín. para que escuchen y para que aprendan esa es la traducción literal de lo que está escrito aquí Betania estudiamos con respecto a la interpretación de este pasur para que escuchen esto viene obviamente a excluir al sordo incluso que tenga la capacidad de hablar es una persona que quizás de nacimiento era sana por completo luego por algún accidente o alguna enfermedad perdió la audición él está apartado de la mensaje de aquel ya que él debe escuchar la lectura del mele como dice el pasur para que oigan y él no puede oír y para que estudien para que aprendan así es la correcta viene a excluir a quien puede hablar pero no puede oír perdón viene a excluir a quien puede escuchar y no puede hablar dice la demará ¿qué me estás diciendo? que alguien que no puede hablar y comunicarse con el otro con palabras él no entiende y no aprende conceptos y por eso para que aprendan por eso quien no habla lo hacemos para tú porque él no puede aprender aparentemente esto es contrario a la realidad dice la demará vea estos dos mudos que se encontraban en el vecindario de los Benhuacados eran los nietos hijos de la hija del Bío Haram del Bío Haram hay que decir los sobrinos del Bío Haram de una manera una u otra estos dos hombres eran mudos en cada oportunidad que el Benhuacados entraba al Béter Midrash para dar un shiul a todos los alumnos de la yeshiva venían estos dos mudos y se sentaban delante del Benhuacados para escuchar el shiul ellos asentían con la cabeza que estaban comprendiendo y los labios de ellos se movían pero no emitían sonidos porque eran mudos el Rebi después de tanto tiempo de ver como ellos asiduamente presenciaban y participaban en sus shiulim le dio mucha lástima por ellos se curaron y recuperaron o valoraron de Dios en aquel momento el poder del habla y una vez que pudieron hablar Rebi pudo cerciorarse de los conocimientos que ellas tenían y que descubrieron de Mugemire Ingetá de Safra de Cifra de Kulay Hashash que ellos sabían Mishnayot sabían todas las razones de Safra de Cifra de Jomash de Iba Iqra de Jomash y todo el Shash lo tenían bajo sus manos es decir que tenían unos conocimientos abrumadores y una sabiduría enorme y sin embargo eran mudos vemos entonces claramente quien puede oír por más que no pueda hablar va a dar que puede aprender y crecer muchísimo entonces como es que Jajamim no aprendió del mal y del medú que el mudo está patú de la misa de aquel Amar Monsutra dijo Monsutra a modo de explicación Karebelemanielammedu no leas el man y el medú que sería para que aprendan para que estudien sino el man y el am medú para que enseñen para que transmitan a otros a terceros entonces podemos entender por qué el mudo está patú ya que si bien es verdad que él puede aprender pero él no va a poder enseñar y transmitir a los demás y Rav Hashem nos aclara más esta de la ya Rav Hashem Amar Badai Monsutra 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 seguro que la interpretación que dio el Jajamim en esta variedad es para que ellos enseñen y transmitan Monsutra si vos vas a dejarlo así literal como se lee del Pazuk que es para que aprendan y que van a dar amistad y el análisis sería como bien hicimos de ser recién aparentemente que al no hablar no pueden estudiar no pueden entender y cuando lo llamas la Gaman también quien no escucha no aprende y la otra nos dijo para que ellos escuchen y cuál es la intención de que ellos escuchen que ellos aprendan comprendan y sin embargo como ellos no pueden escuchar es decir no van a poder aprender quedaron excluidos de la Mitzvah ay mire Monsutra un Afka entonces también quien sabe escuchar o quien tiene la capacidad de escuchar pero no puede hablar si nosotros entendemos que él no puede comprender quedaría exento de la Mitzvah de la misma manera que el sordo con lo que la Torah me diga solamente para que escuchen que la intención es para que aprendan como lo dice la palabra no es solamente escuchar es estar atento a lo que a uno le están diciendo y comprenderlo y si eso es la exigencia de la Torah automáticamente de ahí mismo yo debo excluir a quien no puede hablar de acuerdo al criterio que estamos tomando que él no entiende el Abaday sino la fuerza el Budo sí entiende y no queda excluido del Paso de Manishme sino el Abaday el Abaday el Abaday el Abaday el Abaday la fuerza es para que ellos enseñen entonces atrás está diciendo que se reúnan todos en el Betamigrash el Abaday para escuchar entender el Abaday el Abaday el Abaday y para que luego ellos puedan transmitir también a los demás y difundir la Torah es para decirla ahora el mundo no puede dedicarse a esparcirla entonces está exento de la Mitzvah y ahí aprendemos para orar también ya que le dirá llamaba yerae que también para la Mitzvah de Aliá la Mitzvah en el solo y el mundo está en piturí agrega la Mitzvah los oídos y con plural por lo tanto de tener un solo oído en funcionamiento no está comprendido dentro de la Mitzvah de la Torah dice la Mitzvah de la Mitzvah de la Mitzvah de la Mitzvah de Israel dice perdón ¿cómo aprendes eso la palabra la palabra se refiere en los oídos de todos los yudí si iría en el oído se entiende que un solo yudí que escucha es suficiente dijo los oídos de ellos quiere decir los oídos de cada yudí y un yudí incluso un solo oído en el plural es porque son muchos oídos uno de cada persona pero no para decir ambos oídos de una misma persona dijo la Mitzvah es un error interpretar que la camana de Pazuk es incluir a todo a Mitzvah con la palabra de los lehen que incluye a toda Mitzvah lo aprende lo que dijo que el rey tiene que pararse y leer delante de todo a Mitzvah al decir automáticamente implica todo el pueblo y son muchos oídos para que tuvo que aclarar muchos oídos y mi negal con Isvah dice la Más si fuese por la palabra de mi negal con Isvah ha ma min af agar de la llame podríamos interpretar incluso que ni siquiera lleguen a escuchar aquí es una cuestión de que todo Mitzvah presencie la lectura del rey que esté lleno en honor al rey y el rey se va a parar y va a leer delante de todos incluso que no todos lleguen a escuchar que no que no que no oídos deben estar al frente pero a una distancia no mayor a lo que sea audible por ello no de llame y entonces los oídos para que escuchen no es verdad no necesito el oz me para eso con que me digas frente a todo a Israel y me digas para que escuchen es evidente que todos los yudí deben poder escuchar entonces para que tengo que aclarar el fuerza para decirnos ambos unidos tienen que tener la capacidad de escuchar si no está patur y exento de esta mitzvah por lo tanto lo mismo para alial a rengel quien es sordo de un solo oído también va a estar patur quien es rengo o cojo de una sola pierna también está patur de alial a rengel por más que tenga la otra pierna en perfectas condiciones y se pueda arreglar con la otra pierna chenemar regalín tú dijo saloso regalín tres vamos a decir festividades vas a festejar para mí como le dame en el año pero regalín piernas y es en plural está indicando que tiene que tener ambas piernas en condiciones por eso es que el cojo de una sola pierna zapato a de arregalín mi balé peral de balé cabil la palabra regalín vino a excluir a quien tiene puestos patas de palo y no camina directamente con sus pies sobre sus pies sino camina sobre la madera entonces ¿cómo hace doble de la ya? esa de la sala aprendemos lo que está escrito que normalmente solemos traducir tres veces en el año la palabra tiene otra connotación detalla peamín en la regalín por la gláida peamín quiere decir piernas se va a pisar la pierna del pobre los pasos el andar del necesitado que besos son tus pies en los zapatos hija del generoso del bondador más a que se refiere como vamos a hablar inmediatamente en la camarada lo vemos claramente que la expresión peamín hasta referencia a los pies al andar de ahí es que nosotros aprendemos quien camina sobre patas de palo está patú de la mis hasta los pies por ende queda el pasos de salón de más para enseñarnos que tienen que tener ambas piernas en condición que bellos son tus pasos en tus zapatos hija del generoso que bellos son los pasos los piernas y los pies de Israel en el momento en que todos hacen la leal a la regla y se dirigen observar esa gran caminata contingente de personas caminando hacia el mig dash que bellos son estos pasos van hija de generoso que seríamos si siempre es el femenino porque somos como la mujer que es la receptáculo la que recibe el hombre nosotros también decimos el femenino hija del generoso hija de abraham abiram que fue llamado generoso bondadoso los bondadosos de las naciones se reunieron quienes son el pueblo de abraham y como es esto de abraham y no de abraham también porque aquí no puntualmente abraham abiram ¿quiénes son los generosos de los pueblos aquellos bondadosos que donaron su vida que donaron sus creencias para Boreolam convirtiéndose al judaísmo estos de de abraham esos se reúnen y son el abraham son el pueblo de Boreolam de Abraham abiram porque Abraham abiram fue el primero que tuvo esta bondad de entregarse por completo a Boreolam entonces lo que dice fue el primero de los que dijo Boreolam Boreolam no había en él agua si vos me estás diciendo que el pozo está vacío no se sobreentiende que no había agua ¿qué es lo que debe haber en un pozo artesiano? agua si me decís que está vacío quiere decir que no hay agua entonces ¿para qué la aclaración del pozo está vacío no había agua? en la aclaración de la Torah es justamente indicar que estaba vacío pero solamente de agua estaba vacío había otros ingredientes dentro de este borde, dentro de este pozo que casualmente no eran o mejor dicho providencialmente no eran cosas no daninas sino había ahí víboras, escorpiones que como sabemos igualmente no lo atacaron en ese pacífico danos la panam y continuó la que si esta última no tenía lo que ver con lo que veníamos estudiando solamente la trajo porque fue dicha quien fue el que nos dijo las dos anteriores quien es cojo de una sola pierna o quien si es sordo de una sola de un solo oído danos la panam el que una explicación, alguna innovación nueva, interesante que hayan debatido los caminos y nos hemos ocurrido y yo desconozco a Amrulo le dijeron también nosotros somos tus alumnos y nosotros venimos de tus aguas nosotros te vamos a enseñar algo a vos nosotros venimos a beber de aprender de vos no importa a pesar de que ustedes son alumnos míos no existe que de repente a Midrash no se haya nombrado ninguna novedad nada nuevo e interesante y yo quiero escucharlo Shabbat Shabbat aquí en aquella época si sabemos que la madame nos cuenta que justamente Rambán también tuvo problemas con Dios aquí personaje quizás central de esta que nos cuenta la Gemara él fue destituido de su puesto fue dejado se puede decir en penitencia parado mientras Papá Camil estaba en Shiul etcétera ahora cuando los Jajamim les molestó mucho esa actitud de alguna manera podemos decir que lo destituyeron un poquito de Papá Camil y como dice Abraham Rahot colocaron luego se abrigaron se unieron entre ellos dos y se turnaban un Shabbat a Camil un Shabbat a Camil por eso preguntó Shabbat Shemí y cuál fue el tema que él tocó en el día de hoy habló sobre la Mishra de que estábamos nombrando que el rey tiene que reunir a toda Mishra en la Azara Madalash cuál fue la Mishra que explicó qué dijo y que se convirtió Shua constantemente y los motivaba para que ellos le cuenten les sacaba de alguna manera la información y quién habló y sobre qué tema y qué dijo constantemente él tenía que sacarle la información y no no la soltaban eso con facilidad que vamos a ver por qué cuál fue la de la Shabbat que hizo Madalash entonces él dijo también los hombres vienen a estudiar y aprender no no es comprensible estudio de Torah que vengan los hombres y participen las mujeres podrían así que solamente vienen a escuchar no van a poder comprender completamente lo que están transmitiendo y enseñando pero bueno escuchan escuchan algo aprenden puedo todavía entender por qué por el lado me exigió que vengan y los niños para que vienen no entienden absolutamente nada qué tienen que hacer en la Azalá de Betamidash molestando aquí al Melef que está leyendo explicó que para recompensar a quienes hacen el esfuerzo de traerlos y cuidarlos mantenerlos en silencio para que los demás puedan estudiar Torah es decir son solamente un argumento que había utilizado por Boreolar para poder incrementar la recompensa a los que cumplan con la misota Marla le dijo a eso cuando escuchó esta explicación Margarita va a estar bien teniendo un castel de la peda ni mendi tenían esta piedra preciosa y ustedes querían que yo me la pierda no me querían contar nada y si yo no les pregunto insisto insisto ustedes no me iban a contar este Jesús tan preciado que dijo el Biyoshua ahora si ellos siguieron contando cuando vieron que el Biyoshua estaba a gusto con el Hidush que había terminado en la salida ahí aparentemente se atrevieron a contar más y ellos dijeron Biyoshua hizo otro de los almas dice a Boreolar vos lo alabaste y Boreolar te va como como decimos a Boreolar una alabanza exclusiva escucháis a él Boreolar es uno es único decir que es único eso quiere decir que no hay nada con lo que se pueda comparar esto sería de alguna manera la alabanza más excelsa y elevada que se pueda decir así también dice Boreolar yo también voy a hacer de ustedes una alabanza muy exclusiva una nación única en la tierra nosotros entendemos y así declaramos que Boreolar es único dice también ustedes son únicos entre todos los pueblos y razas de la humanidad traducción literal sería las palabras de los jajamim son como llavejas una especie de clavos clavijas y como clavos plantados entre los que reúnen todos fueron dados de un solo pastor así sería la traducción prácticamente literal y libre de lo que está escrito aquí en Kohelet por Shilomó Merej que evidentemente no hay aparentemente la formación de una frase lógica y comprensible que es lo que nos quiso transmitir Shilomó Merej aquí nos dice la Gemara la Manusel de Merej te habla de por qué fue comparada la Torah con esta chaveja esta pequeña clavija que sirve así como cuando una persona tiene vamos a decir una camioneta y quiere agregarle un acoplado pequeño remolque lo que se hace es colocar como un clavo grande por el agujero de la carrocería de este agregado y se la puede poner y sacar fácilmente una vez que uno la puso queda agarrado y no se suelta ahora así también hacían con las vacas con los toros como tenían que arar para que el animal no se tuerza ellos tomaban las maderas que ataban al animal que ataban al toro por ejemplo y con una chaveja le enganchaban el arado que estaba incrustado en la tierra y le era muy costoso al toro poder inclinarse hacia el costado y sacarlo eso hacía que inefectivamente camine derecho en dirección a como se encuentra ubicado el arado y así va en línea recta y esta es la comparación que tiene con la Torah así como este arder esta chaveta dirige al toro por el camino correcto para que luego pueda venir vida al mundo con el crecimiento de las espigas también las palabras de la Torah en este punto se comparan son las que dirigen nuestra vida que vayamos por el camino de enseñanza de la Torah camino de vida y no camino de muerte ah si la Torah es comparada con esta chaveta entonces tenemos ahora un problema va a dar desde mi taltera la chaveta se la puede sacar y tirar donde uno quiera entonces has de shalom hay lugar de decir también que con el tiempo has de shalom la Torah caduca y se puede uno remover y acomodar a la mejor situación ya está quedó muy anticuada lo alemán por eso continúa diciendo es por un lado como darbonot que tiene la capacidad de dirigirlos por el camino de derecho como quiere pero por otro lado tiene las características también del clavo que es fijo en el lugar e inamovible ay mamá se puede hacer así como el clavo haré el clavo cuando uno lo clava en la pared haga la redundancia disminuye la pared desgasta y quita de la pared para poder penetrar entonces lo alemán lo podría decir que también las palabras de la torah nos disminuye nos quita a nosotros no nos aporta y nos suma similar al mazmer son como clavos que están plantados así como una plantación se reproduce crece y se aumenta directo se aumentan y florece quiere decir que la torah por un lado es como el talón como esta chaveta que nos marca el camino directo y no nos conoce por otro lado es inamovible e imposible de alterar los niños de la torah con un trago bien firme y tienen la capacidad de reproducirse y aumentar y generar el belajado y que lo que también es los que reúnen estaría haciendo referencia a aquellos que se reúnen en grandes grupos y se dedican al estudio y esfuerzo por la torah uno se purifica entonces dicen que está puro es decir tenemos en la torah para analizar sobre la situación si lo que tenemos aquí es tratameu es tratador un animal muerto estamos inmundos si ya es fuerte de tu mano es fuerte de tu a etc entonces sería el primer grupo metammeim alálu metammeim alálu metammeim entonces se purifican estos purifican alálu alálu matrim después tenemos permitido prohibir si se mezcló y sube con el ter se anuló en 60 si uno cocinó leche y le cayó grasa se prohibe por hacer o no sobre esto lo que quiere decir alálu matrim permitido permitido alálu potrim alálu matrim y tercer ítem que sería ni pureza ni pureza ni permitido ni prohibido sencillamente si es apto para su uso o no caché los pasos como regular como el estero como el shofar o el san la suca no hay hablar sobre ellos también ni tampoco hay hablar sobre ellos permitido o prohibido sino si está apto para el permitido o no si me yo van a dar o la la persona va a atisdar a decir ¿cómo vamos a estudiar el Torah? si te dice también lo te dice ahora es una locura no llegan a una conclusión clara entre todos ¿cómo se hace para estudiar el Torah? el mundo fue la entrega de un mismo pastor hay un único que entregó todas las mitzvot y un solo dirigente fue quien nos la transmitió directamente de la boca por lo tanto como todos estos que prohíben le permiten apuntan y enfilan al mismo origen a que Bolerán le dictó la Torah a Moshe y todos se esfuerzan por comprender al 100% lo que dijo y no hay ningún problema no todas las palabras entonces a faltar a hacer dejar que afarquecen por lo tanto vos debes hacer de tu oreja vamos a decir como un embudo ampliar para tomar las palabras de todas y asimilar las en tu mente para poder analizar las o que no hay que tener un corazón comprensible profundo escuchar la opinión de lo que dicen también lo que dicen y lo que dicen prohibido y permitido luego que terminaron eso de contarle básicamente gran parte de una y toda la que les dijo el bioshua en dos días todos se le piden dar una tarea exactamente mejor nuestra generación no está huel para no quedó abandonada mientras lo tengamos en la tarea está todo las mismas avisas es un gran dirigente pregunta a la que le dijeron directamente cuando el bioshua les preguntó que no le contestaron directamente la respuesta y le dijo mira el con todo que la Torah es como los esclavos etc o la primera de allá y que habló de aquel ¿por qué no le contestaron directamente? Dice Abraham Shumas ella ya tuvo en la historia lugar un acontecimiento un poco trágico y fuerte detalle más que pasó más según el principio de el Más que chalá que fue también en el reggae a visitar a su maestro el que vivía en la ciudad de Lot cuando llegó le dijo el estudiaron que dijo aquí no hubo que insistir absolutamente nada no hubo no hubo no hubo no hubo no hubo no hubo la conclusión del Betín se sentó Mascaná concluyó hacia un Atacaná que las tierras de Amón y Moab se encuentran de la otra ribera de Diardel fuera de Eretizá que pertenecían a los pueblos de Amón y Moab que los yurib lo conquistaron estos territorios cuando llega el año de Shemitah no van a cuidar las trabajos de Shemitah no van a dejar sus camos abandonados sin nada no no lo trabajan normalmente y toda la producción luego de sacar Mascaná por el Levi el segundo va a hacer Mascaná Aní se van a llevar los Levi esto fue lo que le dijo que Abri tus manos y atajá para mundan los glóbulos óvulos oculácticos que se te van a caer para que no caigan el puso abri tu mano y atajalo pasá el diablo que pedaná señores humanos y cayeron los ojos en las manos bajar aquí hay algo secreto por parte de Bordeolán en este episodio a mano y le dijo ve y dile a los jajamín que hicimos una novedosa revolucionaria que no haya y que se abasteca con eso no se preocupen que lo que dijeron es 100% correcto carmen cub la y la y la caja y la que estén habitando los territorios de amor cuando cuando llegue el año de shemita en el futuro no van a practicar el shemita van a producir normalmente y van a sacar el motivos de novedad muchísimas ciudades fueron conquistadas por Noshua en la primera incursión a Israel prácticamente llevaron todos Israel y se apoderaron de ellos y mi mera le recayó a todos esos lugares pero la segunda esa Kedushah al haber sido exiliado se perdió se desvaneció y a nada le quedó Kedushah cuando volvieron nuevamente a reasentarse ahí por segunda vez se recayó Kedushah en estos ambientes y esto es lo que nos dice al Becker A Him Kapsu muchas ciudades fueron conquistadas por los Yudim provenientes de Mishraim y no fueron conquistadas por Isra Nehemiah y quienes reasentaron los Yudim Israel y no vuelve entonces tenían que los Oles Babel quienes volvieron de Galut a tenían que volver a consagrar toda la tierra que es lo que dice aquí mataban que la gente a su volvieron y volvieron y se comenzaron a la primera cruzada fue momentánea para la eternidad y la abandonaron que se dejó alemán y no se dijeron déjen las abandonadas pero abandonadas no quiere decir que pueda entrar sino déjenla así aplicar la josh de shemitah para separar para que tengan sabientes que comer nada existen sabbat y luego que se tranquilizó un poquito por qué fue tan severo con su reacción porque él no podía tolerar que el bendito esté llevándose los elogios de que acaban de llegar a una conclusión y hacer una tacaná en post de los animes etc cuando esto es viejísimo y tenía cientos incluso miles de años porque de bollera ya estaba esta tacaná eso la desconocía el problema de ello pero esto era algo muy conocido y eso le molestó como es que ellos le estaban llevándose todos los laboreles de la gran tacaná que hicieron cuando es algo que es muy pero muy antiguo por eso se enojó y le cayeron los ojos sin embargo tan astriamos la cancha y de aslada se calmó un poco de su ira de su enojo por haber olvidado de la existencia en la canada de musel al meru amal amal dijo que sea la voluntad de borrar que muevan los ojos de las dadas un bar realmente regresaron a sus sin caminidades oculares y nuevamente recobró la vista buenas noches asl asl o o Gracias.